Mantener la imagen viva del compositor y cantante Diomedes Díaz busca en sus seguidores cada 26 de mayo, fecha de su nacimiento. Así lo manifestó su ex-manager, Joaco Guillén, al señalar que la programación se iniciará con una misa y terminará con un conversatorio en el corregimiento de Huacoche. Como siempre, la verdad es que nosotros, a Diomedes, la fanaticada de Diomedes, sus hijos, su familia, sus hermanos, tratamos de mantener a Diomedes vivo, porque eso es lo que queremos por todo lo grande que fuera en la música vallenata y como persona. Siempre conmemoramos que no pasen el 22, que fue el día de su muerte, y el 26 de mayo, que fue el día de su nacimiento, que pase desapercibido. Entonces siempre hacemos una santa misa, le hacemos una ofrenda floral en el cementerio y le llevamos mariachi. Y esta vez le vamos a llevar unos compositores compositores, de las cuales él le grabó muchas canciones, que también van a cantarle unas canciones de esas que él le grabó. Tenemos eso durante el día y en la noche, tenemos un conversatorio en el corregimiento de Huacoche, donde va a estar Julio Ñate Martínez, donde va a estar Jaime Empedre, donde va a estar Gustavo Cava, va a estar el Verdí, a su hermano, mi persona, a recordar cosas bonitas de Diomedes, para que ese corregimiento, que lo quiere escuchar todas esas cosas y mantener a su sabanaticada viva, vivo a Diomedes en esos corregimientos. Entonces vamos a estar en Huacoche el día domingo, a partir de las 7 de la noche, domingo 26. Este domingo los seguidores del fallecido cantante Diomedes Díaz visitarán su tumba. Gracias. Gracias.